A ver, ¿ustedes qué opinan, cabrón, eh? Espera, 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 espera. ¿Qué preferirían ustedes, weón? Dame un segundo. ¿Qué preferirían ustedes? ¿Encajar en la sociedad? ¿O ser feliz? Ser feliz. Díganme ustedes, ¿eh? No es por nada, pero yo estoy de las dos, weón. ¿Qué pasa si yo estoy de las dos, weón? ¿Ah? ¿Qué pasa si yo estoy de las dos opciones, yo? Porque me encajo con la sociedad es infeliz, o sea, no... Shut up, bitch! Mano, las dos te van a funar. Daaaah. ¿Cuántos no lo han funado? Esa es la pregunta. Oye, no, espérate, espérate, espérate. Y aunque me funaran, weón, si a mí me prohíben en internet, la gente me va a querer ver. Porque si tú prohíbes algo, la gente lo quiere ver. Si el porno está prohibido en la mayoría de las plataformas, ¿por qué vemos tanto porno de todas formas? Porque lo queremos ver y está prohibido. ¿A qué llegó que dijeras eso? Ah, porque me gusta el porno. Básicamente, me gusta el porno. Uh. 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 No me aportaban, en serio, nada. Ninguna frase, weón, que termine en uh, uh, hermano. No. Especial por cómo le digo yo con mi voz, weón. Así como de uh. 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 Se me intentó escapar del demonio, gente lo siento, se me intentó escapar del demonio. Gente, llegó el tío. Ahí tienes tu control ¿Qué hacer acá? Como una especie de monópolis Acá pero uso este Hola ¿Con quién estamos? Estamos echando el Cruz El Tommy y ya Hola Cruz, hola Tommy Hola tío Ahora vamos a jugar minijuegos Este tiene pinta de fácil Ya, ahora empezamos a hacer las pelotas Y empezamos a competir entre todos Esta va a ser mi parte favorita No, mi papá Casi me tira Casi me tira Casi me tira Papá no No, papá déjame Voy a perder Muere Ven pa' acá Toma Mario, ven pa' acá Sí, chau Mario Andate como a una esquina Para armar una bola grande Casi botella en Mario Corre, corre, corre Chau Tira a Mario Tira a Mario Tira a Mario Tenés que apretar este Para tirarlas Mira El B El B en tu caso Sí La voy a pelear Ven pa' acá Yoshi ¿Quién ganó? Gané Gané yo Gané yo Ah, ganaste tú Porque Mientras más tiras Mientras más gente tira Vamos a jugarlo de nuevo ¿Vale? Para que lo Para que practiquéis mejor De acuerdo Tenés que apretar muchas veces Y rápido ¿Cachai? Y así se hace la pelota ¿Viste? Entonces tenés que mantener apretado Y ahí con la vela podéis tirar Oh, tirarme a mí Ay, papá Casi me cagáis Uy Oh, bien Maribu Lo voy a dejar tranquilo Mejor No, papá Papá Te estoy viendo No No me lo tires No me lo tires No Al que le dije Que esta wea va a morir Por comple It was at this moment That he knew He fucked up Esto Oh Oh, gracias J, pero no hace La bola de nieve No, pero es que te nique Así Todo el rato ¿Cachai? Entonces me entrabas ahí Y todo No, mi desperdicía Una bola de nieve enorme No ¿Cómo sigo? No, no, no Maldito Yoshi Perdón No quiero Interrumpir Pero creo que no deberíamos De poner esta música Porque tiene copyright Así que Se los voy a explicar YouTube No me paga Y tampoco lo ha hecho Y probablemente No lo hará En ningún momento Pero ese no es mi problema Mi problema es que Cuando uso música Con copyright Mis videos no son No son recomendados De ninguna manera Así que Voy a tener que hacer Yo el code No, ya chupelo Una noche Can Islands